Muy bien, bueno, nos saludamos al titular de Corredores Viales, el querido Gonzalo Atanasoff, que ya está con nosotros vía Zoom. Gonzalo, querido, feliz día y buen día. Hola, Ramiro, querido, feliz día. Saludo para todos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Importante anuncio del presidente Alberto Fernández, junto con una gran cantidad de gobernadores presenciales y vía Zoom, el jefe de gabinete Juan Manzur. Vos también estuviste allí con la cantidad de obras que se van a hacer y se están haciendo en la Argentina, pero una principal que nos une, que es la Ruta 9, algo que tiene que ver con tu gestión en Corredores Viales, ¿no? Así es, Ramiro, fue muy importante el acto del otro día, la presentación del Plan Argentina Grande, un conjunto de obras estratégicas a lo largo y a lo ancho de todo el país, son 120. Se hablaron de 7, fundamentalmente, que son las que comenzaron, las que están en institución, con un carácter bien federal, que marca el rumbo que tiene el Gobierno Nacional, ¿no? El presidente decía que se había comprometido en algún momento en la campaña a ser el presidente más federal, y me parece que lo está confirmando. Fíjate que las 7 obras que se anunciaron, estratégicas, donde está la autopista de la Ruta Nacional Número 9, que está a cargo de Corredores Viales, pero también está el túnel en Mendoza, está el puente Chaco-Corrientes, con las circunvalaciones, la continuación de la autopista Buenos Aires-La Plata. La verdad que fue un día de muchísima importancia, como vos decías, con el respaldo de todos los gobernadores, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Santiago del Estero, de Neuquén. Fue un acto muy, pero muy importante, que marca claramente cuál es el rumbo que queremos en Argentina, ¿no? Hoy el Ministerio de Obras Públicas tiene a lo largo y a lo ancho de todo el país 5.045 récord histórico de las obras que se están llevando adelante y lo que impactan estas obras públicas en la generación de puestos de trabajo, ¿no? Claro, además que, como vos bien decías, Gonzalo, tiene que ver con esta mirada de, no solamente federal, sino de reactivación de la economía regional a través de la obra pública, ¿no? Totalmente. Mirá, estos 245.000 puestos de trabajo que se generaron directa e indirectamente por la obra pública, Gerardo Martínez siempre cuenta que en el año 2007 fue el récord histórico de la cantidad de trabajadores de la construcción, ¿no? 210.000 trabajadores de la construcción. Hoy estamos en 245.000 trabajadores de la construcción. Es un modelo bien definido. Nosotros sabemos de los intereses que representamos y el modelo que queremos llevar adelante. No vamos a detener en ningún momento la obra pública porque creemos y estamos convencidos que es uno de los motores de la recuperación económica de la Argentina y de la reconstrucción argentina. Esto se está haciendo cuando vos recorres con tu auto o la audiencia recorre por todas las rutas nacionales, obras hídricas. En todas las provincias hay un despliegue fantástico en materia de obra pública. Lo que se hizo el otro día, bueno, fue un poco refrescar todo lo que estuvimos haciendo y anunciar este plan estratégico. Vos sabés mejor que nadie lo que va a significar esta autopista, digamos, en la Ruta 9 para potenciar el turismo, la producción en un corredor que tiene muchísimas dificultades en materia de seguridad vial, que tiene un gran tránsito, un 50% de tránsito pesado. Entonces es una obra que se habían comprometido mucho tiempo en poder llevarla adelante y hoy, gracias a Dios, con la decisión de Alberto, de Cristina, con la decisión del Ministro de Obras Públicas, es un sueño que estamos dando comienzo, con el acceso a Zoom de San Miguel de Tucumán, con la parte que se está iniciando desde Santiago a Termas. La verdad que es un día de mucha alegría, o fue un día de mucha alegría la presentación de este plan que, insisto, confirma el modelo que queremos llevar adelante. Además, en un contexto internacional complejo, que escapa inclusive a la situación específica de la Argentina, tratando de sostener el empleo, acordando con los gremios, como vos bien decías, es a través de UOCRA y el resto de los gremios que están dentro de la obra pública, sostener el trabajo y incrementarlo en las provincias, ¿no? Ellos saben muy bien que estamos con ellos. Todos los días nos juntamos con los sindicatos de la UOCRA, a mí me toca en este caso con los mejores de peaje, aprovecho y les mando un saludo a los compañeros de Molleyaco, de Cabeza de Güey, de La Flurida, de Fondámbia. Claro, sí, tal cual. En ese corredor que tengo grandes amigos, y los saludo también por el Día del Amigo. Ellos saben que nosotros estamos con ellos, que nos comprometimos, más allá de todo lo que está sucediendo en materia económica, a que sus paritarias iban a estar por encima de lo que hoy marcaba la inflación, y de hecho estamos cumpliendo, como lo dijo el Presidente. Nosotros, nadie más que nosotros debe estar protegiendo y cuidando a los trabajadores. Pero una manera de cuidarlos es intensificar lo que estamos haciendo, ¿no? Este gran despliegue en materia de obra pública y el contexto internacional que te voy a contar. Ahora hemos tenido el peor, primero con los dos años de pandemia, luego con una guerra que está afectando a todo el mundo, pero sin embargo, apretamos los dientes y le estamos dando para adelante, porque creemos que es el camino, creemos que es la manera de sacar a la Argentina adelante. Gonzalo, te agradezco mucho el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto acá en Tucumán. Muy pronto voy a estar por allá y nos vamos a poder dar un abrazo. Te mando un fuerte abrazo y saludos para todos. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Tarasov, titular Presidente de Corredores Viales, hablando sobre la nueva autopista Tucumán-Salta, que va a estar espectacular, además de la Termas Riondo, ¿no? Así es, fantástico. Termas Riondo-Tucumán.